Esta candela mi compadre, dicen los abuelos cuando viene sangre Chaqueta con capuche, 10, 5 pm, izquierda en el bolsillo, en la derecha el millo y cigarrillo El silencio se escucha, Benito siempre ve, observa el día sencillo, no sospecha el guiño del destino Aquí el rampa soy yo y en este barrio solo manda el rampa Pensó venir fuerte de ver la trampa Y en un solo segundo su vida completa recordó Cuando vio que de un carro promueve el rampa La visión oscura, la sangre oscura, noche oscura Brincándote y huyendo de la muerte Su chaqueta clara, manchada de manera clara Azul corriendo por toda su frente Y las balas llovían, llovían, llovían Y la paz escampaba, escampaba, escampaba Y las balas llovían, llovían, llovían Y la paz escampaba, escampaba, escampaba Benito se la están dando solitario Y aquí en el venditre llegó consecuamente Es típico protagonista con las historias de barrios Con una diferencia solamente Que no hace distinto de Pedro Navaja El que remonta a la tonia fue diferente Benito va a terminar el tema sin irse de paja Su desenlace no será la muerte Pero en la fecha oscura recibió una noticia oscura Cerraba el telefonita urgente Y de forma clara escucho una voz agitada Despertando diciendo lo siguiente Llegaron sin capuzas